Tú has sido precioso para mí, por eso con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. ¡C'mon, church! Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Santo, 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 santo. ¡Aleluya! ¿Cuánto me amas? ¡Aleluya!